¡Quieto! Buenas ¿Es verdad que aquí hay cocodrilo? No, no hay aquí ¿Mentira? No, es mentira Cacarico ¿Y cacarico? Sí A las orillas creo que es ¿Es probable? Probable que haya ¡Vaya! ¡Ah, en lo hondo! ¡Ah, en lo hondo! ¡Ah! ¡Es para arriba! ¡Es para abajo! ¡Ajá! ¡Ah, pues sí, vamos a buscar entonces aquí! ¡Ah! ¡Allá que vayan, dicen! ¡Arriba! Bueno, aquí está Aguado ¡Gracias! Bueno, aquí nos están contando que dicen que es mentira que hay cocodrilo Sí, no hay cocodrilo ¡Es pura mentira la gente! ¡Miedo que le meten a uno! ¡Uy! ¿El qué? ¡Uy! Como la Sandra no quiso, no quiso prestarme los zapatos de pesca de ahí Ni pedaciado de la pata, creo que me quedan No, no, no se quedan ¡Huevina! 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 Lupe, la atarraya verde aquí viene de hecho de ver la llena que hace el río Lempa este, se echa de ver bien no hay cocodrilo bicho, no hay Lupe 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 ay 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 la atarraya verde quiere la targa ay huevina apurate con cuidado con cuidado ay vayas por la orilla porque esta ligoso esta ligoso ay mira, raliada que me di con un con una espina es que queremos tirarla en esta lechuga va que el Lempa va, este Lempa va medio miedo ahí yo creo que debe estar cerquita el mar no, no hay dice dice el señor aquí que no hay nada si no hay nada porque te veas que hay abeja y abajo que hacían que habían cocodrilo y no había nada no, si ya Simondi está platicando es que a él le gusta el chambre te venía contando que vos le dijiste que yo hablaba de ti si es verdad así me dijo dije que usted habla de mí yo no hablo ni siquiera tengo nada que hablar de vos ni nada así le dijiste y yo le dije me dijo me ponche chambroso le dije yo le dije que si era verdad que vos hablaba de ti no, yo no hablo de nadie no me enteré yo no le he dicho nada así dijo va así dijo ahí venía la blanca pero que estaba bromeando lo dijo pero yo le dije que te iba a reclamar y aquí te estoy reclamando ya y en cámara en cámara para que vea la gente y la caída va a ser en cámara también yo también no, no, yo no estoy hablando de él ni de vos ni de nadie no me queda sabes que no me queda tiempo no queda ni tiempo de andar hablando a la gente si quiero bañar no antes cojo la carla que me deje en la atarraya pequeña ni para que ande esté bajo el agua así con la si, si, si la careta vaya decirle ya para que te la preste carla pásame la pequeña y conmigo tenga cuidado no dar uña cual pequeñita ah la chiquitina y se le chuparon de puta carla y esas van a estar esas cosas se las hace eh mira mira se me iba a la ana ¿ah? ¿ah? mandé a copalillo lo mandé para allá y le había viciado esa tenga cuidado cobellín es que aquí brincó yo no puedo cobella solo puedo mojarme los pies miren aquí no está fácil Sandra tirame la carata vaya a ver ahí copalillo más tiramela y las manaditas de chicholito son uy uy mejor de acá mirá ya como brotaron aquí va hija venite para acá que poco brotaron ahí no hombre aquí anda la manada mira ve ahí ya voy a nuna esto si está perro caminar aquí hey que poco ayúdale copalillo vos que te puedes no mejor me quito la gym a sacar las pescaditas llave llave si llena está la atarraya por eso te está diciendo que te andas para acá curate blanca cuela esa carla esa carla con don tito la carla con don tito y ya mira como hay manada de simbola yo no puedo pero yo quisiera uy mirá ya están con las cabezitas altadas para echártela ay me agarré una mirá vaya varias varias agarraste las manaditas mirá mirá allí ve allí ve allí mirá 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 para que vos agarres ay ay pura tiana hace caso cipota si que estoy haciendo no que así te dice la Sandra no no me digo tampoco así como el saldo si así así te dice pura tiana hace caso como que así huele a la nana que le huele a la gafita ay pero lo que me alegra que ya me quito el dolor en la rodilla fíjate ya te quito si ya de poquito me duele trae algo palido a la matata pues pude a la matata de la don ahora llenar uy uy ay 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 dice que allá para arriba es pachito dice es que cayeron varias y que no la puedes sacar y que no la puedes sacar de un solo no es que hay una rama baja mmm aquí hay más vaya Sandra Sandra aquí hay lo tuyo hija Sandra pero que aquí está traiga la matata porja mami dele dele no la van a dar usted no la van a dar usted ay no la van a dar usted no la van a dar usted dale le voy a dar yo la van a dar hay mucho dolor por eso vamos a ver a la carne a ver como le estoy viendo la calinga pura tiana secaso es buena idea ahí está esta Sandra las anda haciendo mierda va a quedar barrido este río Sandra si está caliente va yo pensaba que se le era yo ah pues vamos aquí unos rancheros que tienen allá que dan ganas de ser tala guaitazo huevina no está fácil venir acá Carla no está fácil venir acá peligroso dije Tito que vayamos a pescar desde abajo para arriba porque si no nos vamos allá los cacaricos eso eso Anita me voy bueno así que les invito a que estén pendientes por el próximo video aquí estamos en el río Lempa el área del río Lempa si no la conozco pero es aquí por San Vicente tengo entendido que por San Vicente no estoy muy seguro nada bueno entonces les invito a que estén pendientes para el próximo video aquí vamos a seguir vamos a ver si hayamos los cacaricos que dicen que hay aquí vamos a ver qué tal vamos a ver vamos a ver